España no está perdida. No es cierto que solo quede Cádiz y la isla de León en manos del rey. Hay documentos que lo demuestran. En tu contrato existe una cláusula de confidencialidad. Tú manejas información vital para esta empresa y si la revelas, yo te puedo llevar a los tribunales, Magali, y por supuesto, yo puedo votarte. Habla León. Te tengo buenas noticias. Es un caso de secuestro. La víctima es el hijo de Eduardo Hoffman. Tommy. Pero espérate, ya va. Eduardo Hoffman a mí me odia. Yo no puedo trabajar ese caso. Hombre, en otro. Es una orden. Si no te gusta, te puedes ir despidiendo de la policía. Yo no puedo vivir con esta desconfianza. Eso es terrible. Yo no sé qué voy a hacer. Tanta desconfianza. Me tiene harto. Así que definitivamente, vamos a hacer una cosa. Esta misma noche, yo voy, agarro mis cosas, y esto se acabó. ¿Ibas a dejar el apartamento aquí en ambas? ¿A Diego? Sí, sí. Pues si yo tuviera todo eso, Marcela también me lo hubiera arrebatado. Me lo hubiera quitado, pero de inmediato. No, seguro. Escúchame, en Argentina, en Venezuela, ya está en Nueva Zelanda. Cuando hay divorcio, el que siempre sale perdiendo es el hombre. Señor, si al niño le gusta contar mentiras, entonces se queda en la casa. Yo no fui el que dijo que el abuelo estaba muerto. Me para ti lo está. Y ya me deja de rebotar ese balón, porque si no voy súbita lo quito. Por Dios, no seamos hipócritas. Es y será siempre un animal con ínfulas de señor. El hijo de una prostituta barata. No puede ser que nos dejemos mandar por semejante bandido. Mi esposa no está. Ella está en un spa en la colonia Tobar. Está descansando. Y yo precisamente no la pienso llamar a esta hora para complacerlos a ustedes. ¿Entienden? Pero yo no sé qué es lo que pasa aquí. Parece mentira. Ustedes reciben una llamada anónima de repente y vienen a molestar a su casa a la gente decente. Me haces el favor y déjase de hablar tantas estupideces. Y me perdonas que te lo diga. Si Adriano se fue, no sé, tendría algo que hacer, alguna emergencia. Y si simplemente se fue porque estaba huyendo. Tú no tenías por qué montarte a caballo a solas y sin luz. Disculpe señor, pero es que no entiendo qué está diciendo. Disculpe. Sabes, creo que vamos bien. Pero no sé, necesitamos quebrarlo un poquito más. Ahora me vas a exigir que no rastree la llamada que estoy haciendo y tranca. ¡Relajado! Ven acá, pégame a mí. ¡Sé valiente, pégame a mí, dale! ¿Te gusta mi mujer? No es eso, idiota. Dime, yo busqué mi mujer. No es eso, idiota. No es que me guste tu mujer. No es eso, Fran, entiéndelo. No es eso lo que pasa. Lo que pasa es que porque ella sea tu mujer, eso a ti no te da derecho a hacerle daño. No te da derecho a maltratarla, ¿entiende? Así que no, Oscar. Yo de verdad me voy a pasar la vida entera agradeciéndote esta segunda oportunidad. Tú no sabes lo que significa para mí que... que me hayas perdonado. Bueno, sírveme, sorpréndeme. Dale, que te lo hagas. No, ¿paste otra vez? Que pasen buenas tardes. Y buen provecho. Acuártelme toda la tropa disponible. Hoy mismo se me acaba esta guachafita. ¿Quieren que vaya a Cabildo? Muy bien. Pues voy a Cabildo. Hoy, 19 de abril de 1810, se acaba esta historia. No were de Finalidades. ¿Qué? ¿Qué? Roy.